¿Puedo preguntar por ahí? ¿Me cojo el pobre? ¿Se ve bien? Estaba cuando ha pasado que miraba para el castillo para hacer la foto, esta foto no la he hecho nunca, no sé qué, no sé cuántas. ¿Me han puesto al lado de él? ¿Me han puesto al lado de él?